¿Hace 20 años? 20 años, dice. Bueno, son sentimientos encontrados, la verdad. 20 años se dice fácil, lo que fue la de él, que dijo que 20 años no era nada. Me imagino que entre bares y cantinas, pero en una prisión es terrible. Dos años en una celda de castigo, de aislamiento, fueron una eternidad. Después vino el otro proceso, en las otras prisiones ya con los presos comunes. Pero 20 años es una vida, una vida. Bueno, imagina tú que el niño mío tiene 24, apenas tenía 4 añitos cuando aquello sucedió. Yo de muchacho siempre fui muy reverde, era ese reverde sin causa, como siempre digo. En la secundaria, en el pre, no sé, había cosas que a mí me llamaban la atención. Mi mamá trabajaba muchísimo. No podía ir a los carnavales de Río, no podíamos ir a ver los Juegos Olímpicos. Pues yo soy fanático del deporte. Pero en el año 88, voluntad de Fidel Castro, los deportistas cubanos no pudieron ir a los Juegos Olímpicos de Segur 88. Y yo creo que ahí Steven se hubiera ganado la cuarta medalla de oro. Yo realmente tenía 18 años, no tenía un pensamiento político, ni siquiera soñaba. No me interesaba la política. Era un tipo reverde, pero aquello me molestó muchísimo. Me gritó de una manera increíble. ¿Por qué tú vas a hacer esa voluntad? Y todo el bloque socialista fue eso. Eso lo hizo él, por capricho, no quiso que los deportistas cubanos fueran a los Juegos Olímpicos. Y eso privó a partir de la cuarta medalla de oro olímpica en el boxeo, que yo creo que hubiera sido único. Porque ahora la comparten con los Juegos Olímpicos, con el húngaro. Pero bueno, así son las cosas. Eso fue, me marcó mucho. Pero yo había acogido la carrera de Cultura Física, el licenciado en Cultura Física. Pero tuve que dejarla, porque tenía que entrenar en Morón, yo soy el Ciego. Las clases en la universidad eran en Ciego. En fin, era una locura y empezaba el pleno periodo especial. Y después me cogí el servicio militar. Ya ese fue el detonante completo. Me había obligatorio ir a un lugar donde yo no me interesa irte. Y eso me marcó muchísimo. El servicio militar para mí fue, yo creo, la pieza detonante para que uno... Decir, esto no me gusta, esto no me gusta, yo quiero cambiar las cosas. Y salgo en 93 del servicio, en 94 caigo preso por delito contra el servidor de Estado. Fue la primera prisión política. Pero tenía ese movimiento que queríamos cambiar las cosas, pero no era tan pacífico como después yo escogí. Nosotros queríamos cambiar y nada, dijimos, si Fidel Castro llegó al poder, por la fuerza. Bueno, yo creo que por la fuerza nosotros podemos sacar una ingenuidad tremenda desde mi punto de vista. Pero sin embargo, te estoy hablando de pegarle candela a la caña, hacer cosas que no eran pacíficas. Y nada, al final me echaron tres años por eso. Y después por la lucha pacífica me echaron 20. Las cosas del castrismo que tú hicieras. No sé. Cogieron al líder y de ahí fuimos cayendo todo. ¿Sabes cómo son las cosas esas? Y fueron deteniendo poco a poco. Yo más recuerdo que me quería ir del país porque estaban buscando, fueron buscando a mi casa. Pero la lancha en la que yo me iba, pues la supe después que la habían derribado, que la habían tirado saco de arena. Es decir, yo creo que yo tenía destinado un propósito para mí. Y nada, regresé al Ciego a ver a mi abuelita que estaba muy mal. Y ahí me cogieron preso, me derrubieron. Y nada, ya después seguí. Ya estaban marcados con la Cruz de la Bayamesa, como hacía mi amigo Tony. Tuve casi un año, pero después fue de los dos años de la Casa de Trabajo. Le manejaba a Valdivia, que era el director de la area, era vecino mío y era muy amigo mío. Y entonces me dijeron, no, ven, ven, yo tuve un trabajo aquí, porque era difícil que te dieran trabajo. Yo recuerdo que después de eso, voy a trabajar una pollera, porque cuando uno tiene un problema político en Cuba, es difícil que puedas encontrar un trabajo, vaya, no sé usar la palabra, pero un trabajo que puedas ganar mucho dinero y que no sea tan duro. Y en las polleras se trabaja, en las granjas avícolas se trabajan durísimas. Pero un buen día, en el camión de la empresa, que regresamos a nuestro hogar, se me ocurre decir a mí, para en Santo Tomás para recoger a una persona, y uno, un civil, pregunta a una persona de la calle, que para dónde iba el carro, y a mí se me ocurre decir que para Miami. Ese fue mi último día de trabajo ahí en el centro. Pero, vos sabes, muchachos, yo tenía 4 o 5 años, pensé yo. Un momento independiente, alejado a todos, de vez en cuando ponía carteles conocidos a la corriente en el hospital de Ciego. Pero después me encuentro con Pedro Aguero Morán, doy con los derechos humanos, como le decían, y con Juan Carlos González Leiva, el invidente de Ciudad Avela, y ahí comienza ya todo un proceso de perfeccionamiento en el tema del derecho humano, en el tema de la prensa independiente. Te voy a decirte en el año 90, en el tiempo que estuve en el servicio, yo recuerdo que el capitán Eloy de la contrainteligencia siempre decía, tú terminas los grupos. Y yo le decía, ¿qué es lo que son los grupos? Realmente lo tenían. Y yo decía, no te preocupes, que tú solo vas a comer. Y el tipo fue profeta, en ese sentido, la verdad. Yo, oyendo el regalo Martí, acuérdate que la oposición en Cuba, todo lo que dice, nombre, apellido, teléfono, para el que se quiera sumar, que lo haga. Y oyendo el regalo Martí, estoy escuchando una noticia de Honorato del Castillo, y era cerca de mi casa, prácticamente. Y fui, me presenté, y ahí empezamos a involucrarnos, y nada, ahí empecé a conocer a muchas, muchas personas, a Nenito, a Normando, del grupo nosotros, a muchos, muchos, muchos que estaban involucrados en el tema de los derechos humanos, y en cambiar, a Cuba, era una Cuba diferente. La lectura nos ayudó muchísimo. Nosotros, nosotros, íbamos a la oficina de interés y nos daban libros, nos daban revistas, recibíamos informes del CPJ, recibíamos muchas cosas que comenzábamos a leerla y aprendíamos, la verdad. A mí un libro que me marcó muchísimo fue El Poder de los Supoderes de Bacchabell. O sea, cantas a de Adam, desde prisión al general Lusaki. Y esas cosas te fueron como enseñando y educando para lo que tú realmente querías en el futuro de tu país. Y yo creo que la lucha pacífica nos unía en algo que ellos no podían controlar, porque no podían acusarnos de otra cosa que no fuera de que era una Cuba diferente, pero por una vida pacífica. Y eso lo irritaba muchísimo. De verdad que, de verdad que se acercaba una fecha de diciembre, 24 de febrero, fecha histórica para nosotros, los arrestos nos arrestaban, nos votaban por ahí, por lugares inóspidos. Y regresar como pudieron, y era constantemente metiéndonos en la práctica de miedo de vamos a echar 20 años, la vamos a sancionar. Pero ya a nosotros no nos importaba, porque Cuba estaba por encima de lo que nos pudiera pasar a nosotros, que era lo que yo pensaba. Y era lo que realmente después sucedió. Nos metieron 20 años, pero aún así, seguimos queriendo un cambio en Cuba, seguimos luchando por que una Cuba sea diferente. Y desafortunadamente el país estaba en un barranco. Nosotros en la Fundación Cubana de Derechos Humanos nos reuníamos una vez al mes, creo que era para la directiva, lo que íbamos a hacer aquí, para ayudar a los presos, para sacar las denuncias de violación a los derechos humanos. Pero casi siempre teníamos como una agencia de prensa en Casa de Juan Carlos, porque era el que tenía teléfono. Y Alcuyo y yo siempre estábamos ahí. Y yo creo que ahí, hasta que llega lo del hospital, yo no estaba ahí, pero sí sé que salieron a manifestarse, se abrazaron, cadenaron, fueron para el hospital. Ah, porque a Jesús le habían detenido violentamente y todos fueron a protestar al hospital. Y nada, fueron arrestados y sancionados a varios años de prisión, hasta que después llega el 2003 la primavera negra de nosotros. Ya después yo me involucré nada más en lo que es la prensa independiente. Yo comencé con los mandos en Camagüey, en el Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey, que ahí aprendíamos de las noticias, aprendíamos a hacer periodismo, autoridad, tal vez. Y después me pasó para Ciudad, ¿verdad? Con Agüey, en la Cooperativa Vileña de Periodistas Independientes, que fue donde mayor tiempo estuve sacando la... desnudando y diciendo al mundo lo que realmente ocurrió en Cuba. Recuerda que la prensa oficial mantiene un silencio absoluto sobre la problemática nacional. Y entonces nosotros decíamos, hacíamos eso. Narrábamos, decíamos lo que realmente ocurría en el país. Agüey y yo a veces teníamos que levantarnos las 3 de la mañana para coger una boca para Vertiente Camagüey, de Camagüey a Vertiente para poder sacar las denuncias, porque casi todos los teléfonos en Ciudadera estaban bloqueados, porque ellos sabían que nosotros usábamos y en Morón. Y a veces llegamos a Vertiente a Cáscermano y también estaba bloqueado. Es una cosa increíble, pero aún así nosotros no dejamos de hacerlo. Había mucha, mucha información. En un sistema totalitario la información fluye, porque todo es un gumerán de noticias que no salen a la palestra pública porque ellos la esconden. Y entonces nosotros nos dedicábamos a eso. Teníamos varias personas que nos llamaban, que nos daban la información. Nosotros íbamos allí cuando habían los desalojos. Y cómo se llama eso? Era lo que hacíamos. Y lo hacíamos con tremendo cuidado y sin dinero. Esa era la otra. No había teléfonos, celulares, no había nada de eso. Era a pecho, como decíamos nosotros los cubanos. Bueno, ya después que yo, mi mamá se sale de Cuba en el año 97, por allá. 96, no recuerdo bien. Y mi hermano sale un año o dos después. Y gracias a ellos siempre nos mandaban ayuda. Y mi esposa era médico, porque ganaba un salario que no era dado, pero por lo menos ayudaba. Y después sí, comenzaron a ayudarnos desde aquí del exilio. Las noticias nosotros las dábamos a nuestra prensa cubana y nos mandaban una ayuda. Y también tengo que decir que nos mandaban una ayuda, la gente lo plantaba. Para nosotros los activistas y para los presos políticos que recorían aquí de Cuba, como hacemos ahora, que perdonemos dinero, se lo mandamos a Feli, se lo mandamos a Saily. Personas como tú, como yo, para poder ayudar a los presos políticos. Yo creo que ya la vigilancia, la vigilancia ya yo creo que es una persecución increíble. Al llegar preso, hubo el núcleo del Partido Sonal, eso lo vio retirado del partido, enseguida trataron de que la sacaran. Lo que pasa es que la mujer mía era muy querida en el 9 de abril, porque era muy buena médico, evidentemente de todo. Y actualmente la llaman para hacerle consulta. Y no pudieron, no pudieron. Aparte era una mujer muy valiente, muy valiente. Y supo cargar con esa cruz de su marido en prisión y su hijo pequeño de cuatro años, más su trabajo. Una guerrera. El país vivía una tensión política impresionante. Filipe Castro se paraba todos los días, prácticamente todos los días, o casi todos los días, a dar una... Yo no me acuerdo ya ni como lo dicen ellos. con la presencia del comandante jefe en la mesa redonda. Y ahí empezaba a ver con el tema de Jim Cason, que fue el embajador norteamericano que llegó a la isla. Y yo creo que lo cambió todo. Le subió la parada y ellos se irritaron demasiado. Yo conocí a Cason personalmente, que al ser Juan Carlos, se llevó a irnos a conocer a los activistas, a los periodistas independientes que estaban involucrados en el tema y que eran muy reprimidos y perseguidos. Y yo creo que eso los irritó muchísimo. Como que se les fue de control. Y ya todo el mundo, cuando veía a Fidel hablar todo lo que estaba hablando, la hora que el tipo, que Cason lo estuvo, en casa de quién, quiénes se reunieron en la embajada, ya ahí todo el mundo sabía que podía pasar por ti. Llega el 18 de marzo y dos amigos míos, desafortunadamente los grupos ya no están vivos. Y yo le dije, oye, en casa de la güey están haciendo un registro que yo estaba lleno de policía. Y yo fui para allá, me monté en mi bicicleta y fui para allá y efectivamente, entré como normal, con una aburrita entré y cuando me vieron el Teniente Coronel José Mariño me dijo, no, no puede estar aquí. Y ahí la güey le digo, no, esta es mi casa, esta es mi casa, para tú decirle quién puede, quién no puede entrar. Y bueno, ahí sacamos un vadeo y yo me fui, le dije, güey, no te preocupes, yo me pongo en contacto con Yolanda, la esposa de la güey. Nada, el otro día, yo sabía, todos los que estábamos involucrados en eso, sabíamos que podían tocar la puerta nosotros. Yo más recuerdo que fui a Ceballo, donde yo soy, con el niño mío, porque al niño mío nunca le quisieron dar el círculo infantil por mis actividades políticas. Y nos almorzamos, nos acostamos él y yo y como a las dos y media de la tarde con Levy me despiertan y me están buscando, y nada, ya ahí, ya yo sabía que que estaba condenado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y yo creo también que ninguno de nosotros pensó que nos iban a hacer esas excesivas sanciones tampoco, porque estamos hablando de gente que le pidieron muerte, otro que le pidieron cadena de espelva, que al final se quedaron en lo máximo en 28 años, pero estamos hablando de personas que no habían cometido un delito de sangre, no habían matado a nadie, no habían robado, no habían... El único delito que habíamos cometido nosotros era pensar diferente, que era una Cuba diferente a la que demostraba, a la que habían construido ellos, que no la queríamos, porque por la falta de libertades, por la falta de... por la crisis económica, la crisis política, no la queríamos y la queríamos cambiar, pero eso no es un delito en ninguna parte del mundo, era simplemente pensar diferente. De hecho, a nosotros nos declaran visionarios de conciencia el mismo día de juicio a la institución internacional. Yo me arresté en el 19, acué el 18, el 19, y el 20 o el 21, o sea, llega el 20, al otro día llega el instructor Nolak, cuando me lee todo eso, ahí yo tengo detrás la petición fiscal y todo, y esto es una celda de la policía política, pero hay varios presos, hay como cuatro presos más, y cuando yo me pongo a leer aquello, me tuve que echar a reír, porque era algo en audito, estábamos hablando, que nos pedían 36 años de obligación de libertad, y no había un delito, tener una grabadora, tener un libro, tener declaración universal de derechos, cosas increíbles, entonces yo decía, bueno, propongo 36 años, y me echó a reír, y cuando lo leíbo a la gente, no, es que me dan pido 36 años, y yo estaba riendo, y yo dije, ¿qué voy a hacer? esto es una locura, yo no sé si fue por los nepios, no sé, pero me eché a reír, porque es una cosa increíble, tú sabes que son 36 años por, porque es así, y entonces Ignorato fue el instructor que siempre no, 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 no llegó el caso, es un instructor de la Secretaría del Estado, todo el que se enfrente a ellos, si se va a cruzar una viejita, en la calle, es un enemigo de ellos, y los peores enemigos, que tienen ellos, son los enemigos políticos, eso para ellos, no, ellos eran ciegamente, tan convencidos, de que nosotros éramos, unos mercenarios, unos, apatrias, los peores epítulos que te puedan decir, los que lo tenían ellos de nosotros, terrible, terrible, te separan de tu familia, una incertidumbre, brutal, una espada pendiente de tu cabeza, con 36 años de obligación de libertad, por pensar diferente, terrible, si, nosotros, estuvimos, yo estuve los dos primeros años, casi todos nosotros, los que estuvimos a Wicca, yo soy de Sion, mandaron para Matanza, que era el castigo adicional para la familia, yo estuve dos años casi, en una celda solo, ahí yo me comunicaba, olvidábamos de celda a celda, incluso jugábamos de celda a celda, pero no nos veíamos, o sea, por raras excepciones, eran médicos, una cosa así, pero ya después, cuando me trasladaban para Morón, si ya yo convivía con presos comunes, que gracias a Dios fue así, porque, el peor castigo que le puede hacer un individuo, un ser humano, es tenerlos aislados, bueno, de hecho, es el castigo que le imponen a los presos, para destruirlo, para humillarlo, para amedrentarlo, es el aislamiento, entonces cuando llegamos a Morón, ya prácticamente yo dije, bueno, ya es toda otra cosa, y afortunadamente, los presos comunes vieron en nosotros, como un escudo, vieron, como las personas que podían denunciar los atropellos, que contra ellos se cometían, y que no había quien los apoyar, en ese sentido, y, te lo digo así, creo que nos convertimos en la voz de ellos, que no tenían voz, bueno, las visitas de nosotros, fue un régimen especial, que nos implantaron, al grupo de los 75, visita cada tres meses, con 30 libras de java, java es los alimentos que te mandan a tu familia, todo el mundo podía llevar, en otro lugar, todas las libras que quisieran, nosotros eran 30 libras, era para pasarnos, pasar hambre más todavía, y pabellón cada cinco, es decir, en esos dos años, podíamos tener relación, con nuestra esposa, dos veces al año, increíble, que la primera vez, no pudimos ni tener relaciones, porque, teníamos tanto de que hablar, teníamos tanto de conversar, que, se nos fue el tiempo, de una manera impresionante, recuerdo que, Felipe Pérez Broque, el entonces, ministro de relaciones exteriores, había dicho, que los cinco, FIA cubanos, que estaban aquí, presos en Estados Unidos, ellos, estaban en un hueco, y no podían comunicarse, con su familia, pero, al tiempo, de lo mejor, estar en prisión, seis, siete meses, ya, podían hacerlo, lo habían sacado al hueco, tenían comunicación, con su familia, porque nos pusieron un radio, para ver, nos ponían la mesa redonda, y las noticias, que nos servían, nos ayudaban, porque, no es fácil, estar trancado, no tener nada, y, nosotros aprendíamos, a leer entre líneas, cuando veíamos las noticias, no es que era blanco y negro, como ellos lo querían poner, y, entonces, ahí autorizan, diez minutos de teléfono, una vez a la semana, creo que era, una vez al mes, no recuerdo ahí, además de la correspondencia, las cartas, que una vez, tuvimos que plantarnos todos, en la polaca, porque no, no nos llevaban a corresponder, la correspondencia, recuerdo que, el rejugador Ricardo, no iba nunca, bueno, eso fue una historia, que terminé yo, el más pedicado, porque me, me titlaron como el líder, el oficial de la seguridad, y de la prisión, y, y nada, pero logramos, que el tipo lo sacaran, pusieron otro rejugador, entonces nos daban la prensa, nos daban las cartas, cartas que yo conservo, como yo lo voy a ver, no, fue mucho menos duro, pero duro igual, estabas preso, por ejemplo, tu familia, estabas en, ya me llevan por una prisión, me sacan de Morón a mí, a Félix Navarro, que estábamos allá en Morón, y nos llevan para Canaleta, en Canaleta estaba ya, güey, Tony y Adolfo, ya habíamos, cinco, creo que cuatro, cuatro, cuatro del grupo, nosotros estábamos ya en, en, en Canaleta, y, y, había más presos, había más, complicidad con nosotros, ya, ya nos conocían mucha gente, y, todo, cada vez que pasaba algo, vi, llévese a los políticos, para que los denuncien, habían presos, que nos daban sus turnos, de teléfono, para poder denunciar, las atrocidades de la prisión, no, no dejé de escribir, nunca, en los años que, ellos nos metieron presos, por escribir, a mí me metieron presos, por escribir, lo que yo, lo que yo veía, lo que yo sentí, y la prisión, lo que me hizo, fue perfeccionar eso, seguir escribiendo, lo que, una nueva herramienta, la prisión fue una nueva herramienta, para nosotros, para, desnudar ese sistema, carcelario tan cruel, y, increíble que tuve, lo que tú veas en la prisión, son cosas que, yo recuerdo que, estando en Canaleta, Iván García, Claudia Cadelo, y Giovanni Sánchez, se les ocurre, la maravillosa idea, de ellos sacar, las noticias, de lo que pasaba, y creamos, creamos en conjunto, el blog, Voces tras la Reja, un blog, que empezaron a escribir, varios de nosotros, Félix Marro, Adolfito, Agüey, todo lo que pasaba, en cualquier prisión, que nosotros, estuviéramos, se lo mandábamos a ellos, ellos lo, se lo mandaban a Canadá, y en Canadá, lo publicaban en el blog, Voces tras la Reja, que fue, tengo entendido, fue el primer blog, que se hizo, estando los periodistas, o los reporteros, dentro de una prisión, en el mundo, tenemos ese privilegio, en las adversidades, donde el hombre, crecerse, la facilidad, yo creo, que no dura mucho, cuando están, no sé. Estás haciendo una pregunta, que no estoy risando, mira, el periodo de Cograma, saca una, ya Fidel Castro, no estaba en el poder, eso era, un punto muy bueno, yo creo que, si él hubiera seguido en el poder, posiblemente, hubiéramos cumplido, hubiera preso hasta él, pero bueno, afortunadamente, había abandonado el poder, y el periodo de Cograma, comienza una noticia, una nota de prensa, esa de las Devis, los perros serán liberados, serán liberados, y podrán viajar, entonces, eso nosotros, muchos lo interpretaron, de que íbamos para la casa, y después, bueno, si nos queríamos ir ya para ahí, otros sabíamos, que había un trasfondo ahí, que no estaba claro, era difícil, que nos dejaran ir a la casa, porque, te lo digo así, con absoluta responsabilidad, todos nosotros, casi todos nosotros, éramos personas súper queridas, en nuestro pueblo, en nuestra localidad, todo el mundo nos quería, todo el mundo nos visitaba, todo el mundo se preocupaba, o sea, borrar las excepciones, tú sabes, siempre hay gente que te odia, por tu pensamiento político, pero en la mayoría de los casos, la gente nos apoyaba, nos quería, y eso era, eso era muy peligroso para ellos, mandarnos para la casa, se nos iba a llenar aquello, de personas, que pasó, como se siente, que podemos hacer, y entonces, les dejamos el beneficio, yo por lo menos, les dejé el beneficio, la duda, yo recuerdo que yo dije, yo voy a esperar, yo voy a esperar, eso fue hoy, como a los seis días, cinco días, estoy en una visita, con, con mi mujer, mi hijo, mi papá, y un hermano, y viene un oficial, de cárcel de prisiones, un capitán, jefe de orden interior, que dice, el permiso Pablo, tienes que ir a, a la dirección del penal, que el teniente coronel William, necesita hablar contigo, no, yo traigo una visita, y yo a esta visita, no me voy a ir, porque esta es mi familia, tú tienes que respetarlo a ustedes, y vos se fue, y viró para atrás, y dice, Pablo, por favor, necesitamos que vayas un momento, no te preocupes, que los minutos, que tú pierdes aquí, nosotros lo vamos a, compensar, te lo vamos a operar, entonces, mi mujer me dijo, ve, no sé, ve, lo hemos pasado con tu valera, todavía no teníamos ni idea, que iba a pasar, y cuando llegué a la oficina, yo recuerdo que William, el teniente coronel William, segundo jefe de cárcel y prisiones, en la provincia, me dice, a mí me extraño, porque él había sido jefe, de la prisión de Morón, pero estaba ahí, y no era la prisión esa, él era jefe, segundo jefe de cárcel y prisiones, y me dice, Pablo, el cartelán quiere hablar contigo, el cartelán quiere hablar conmigo, lo más importante soy yo, así mismo le digo, y me dice, sí, sí, el cartelán quiere hablar contigo, está en la otra línea, cuando pongo el teléfono, me sale una señora, que era la secretaria de, de Jaime Morterio, y me dice que, que el cartelán quiere hablar conmigo, mira tú, ¿cuántos protocolos para yo poder hablar con el cartelán? le digo el cartelán, y me dice, Pablo, ¿cómo se siente? bien, bueno, la formalidad esa, del diálogo, me dice, Pablo, mira, estás entre los cinco primeros presos, que pueden viajar a España, si tú no tienes objeción, con las palabras de Cardenas de Morteo, y yo le dije, sí, yo tengo una objeción, si mi familia, yo no salgo de Cuba, no me quedo en la prisión, hasta que yo, yo si mi mujer y mi hijo, no salgo de este país, yo no puedo viajar con tu familia, yo le digo, todo eso, puedes llevártelo, y consulta con tu esposa, si ellos están, si ellos están de acuerdo, pues, están entre los primeros que van a viajar a España, pero ya la noticia había trascendido también, a la prensa, porque yo recuerdo que Iván García, llamó a Leipi, y le dice, oye, creo que Pablito está entre los primeros que van a liberar, y, y diceme, William, cuando salgo, ¿qué te digo que al final? y yo le digo, no, te puedo viajar a España, el rostro del hombre cambió, yo te puedo asegurar que saliera, de que nosotros saliera, eres insostenible teniendo a nosotros en misión, porque no nos callaron, seguimos denunciando, éramos personas decentes, éramos personas, que lo único que queríamos es un cambio, un cambio que si lo hubiéramos hecho en ese tiempo, la cuba que tienen hoy, no la tendrían, fue una cuba mucho menor, de lo que hoy les han presentado, y después, me llegan de nuevo para la visita, recuerdo cuando entro por el cuarto, le digo, dice a Leipi, ¿qué te dijeron? Digo, me voy para España, y dice el niño, tú solo, papá, digo, no, no, si ustedes están de acuerdo, nos vamos a los tres, para España, entonces, bueno, y tomamos la decisión esa de ir, o sea, yo creo que fue la, una de las decisiones más sabias, que yo tomaba mi vida, y ahí comienza, yo Leipi y ella, cuando ella Leipi, la estaban chequeando, llega a los cinco, tres minutos, la llama el cardenal, lo mismo, y a ella le comunica, que sí, que, que nos vamos, cuando yo iba a la galera, que fue una locura, todas las habas que yo llevaba, de comida, todas las regalé, y le, no, creo que me voy para España muy pronto, empecé a regalar todas mis pertenencias, a los presos que compartían conmigo, que, que eran, y nada, fue una locura, de verdad, fue una locura, hasta, hasta que nos montamos en aquel avión, lleno de, un avión grandísimo, creo que era, como trescientos y pico españoles, que viajaban, y otra parte del mundo, y, y la anécdota más, más linda del mundo, nos ocurrió ahí, cuando ya cierran la puerta, el, el capitán del avión dice, eh, bueno, les quiero comunicar a todos los pasajeros, que en este avión, vuelan los primeros cinco presos políticos, que, que están siendo liberados en estos momentos, y el avión aquel se, paró todo el mundo, y empezaron a aplaudirnos, de una manera, yo no, yo no recuerdo una emoción más grande que esa, solo cuando Jimmy nació, no sé, era algo, cuando nosotros aterrizamos en España, fue algo, divino, maravilloso, ese hombre, era algo que, llevamos ocho años, casi ocho años, siete años, mil y cinco meses presos, en condiciones a veces duras, físicas, la vida no sonreía de nuevo, pero con incertidumbre, tremenda, un país que no conocíamos, sin familia, con un maletincito, y la ropa que llevábamos puesta, en fin, y gracias, y gracias, siempre que doy la entrevista, les doy las gracias a España, por haberme dado la oportunidad, de dar mis primeros pasos en libertad a ellos, que, que no fue perfecto el proceso, pero, estoy muy agradecido con la profesora española, estoy muy agradecido, con todo el que estuvo involucrado, en la libertad de nosotros en España, y amigos cubanos, que ni nos conocían, y, y yo quisiera que tuviera la cantidad de amistad que hicimos, porque vivimos un año en España, y desafortunadamente nos quisieron, el régimen, mandar los documentos a mi esposa, que era médico, y, y eso nos obligó a hacer las maletas de Estados Unidos, pero si yo creo que si le hubieran mandado los documentos, nos hubiéramos quedado en España, pero gracias a Dios no lo mandaron, porque de Estados Unidos, me dio mi padre, la prisión me enseñó, yo creo, a ser más fuerte, y me enseñó a ser más, más humano, me enseñó, a que la solidaridad humana, mueve montaña, tanto como la fe, la solidaridad que nosotros tuvimos, fue impresionante, estoy hablando de, tres, cuatro cajas de postales, de activistas, de gente internacional, de gente en el mundo, que nos mandaban cada año, felicitándonos por las navidades, felicitándonos por los cumpleaños, yo creo que esa solidaridad fue, humana, nos enseñó, aprendimos a eso también, ser más solidarios con la gente, pero sobre todo aprendimos a ser más fuerte, mucho más fuerte, yo, yo te digo, a mí Cuba nos duele, Cuba, va a ser ese dolor eterno, que ojalá y mañana podamos, cambiarlo, pero, yo soy un tipo muy pragmático, muy invertido, yo tengo que, seguir haciendo mi vida, mi vida en Estados Unidos, mi esposa logró, sacar su carrera de aquí, yo tengo un trabajo, en un restaurante, donde me siento, súper contento, muy a gusto, gano el dinero que necesito, yo no necesito, yo tengo lo que necesito, para ser una persona feliz, y que es la libertad, yo creo que con libertad, podemos conquistar el mundo, y esa yo la tengo. y esa yo la tengo, ¡Suscríbete!